Eclipse Con el mismito sabor llegamos otra vez Eclipse Latino Para los recuerdos Te llevaré por siempre mi corazón Ya no me mires con desprecio Porque tú fuiste la culpable Ya no te quiero me dijiste Y decidiste marcharte Como esa nube pasajera Que con el viento se desliza Así lo mismo deslizaste Al mundo de un aventurero Que solo quiso tu hermosura Que solo quiso tu dinero Y estamos de vuelta Para todos esos corazones enamorados Del Ecuador y el mundo Porque tú lo pediste Cantándole al amor Con el mismo cariño ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Gaviota ¿Dónde has estado? Gaviota ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados Gaviota Tú has llorando Tú has llorado Gaviota Tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obligue volar Si un día te cansarás Procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas Te pueden arrollar Si un día te cansarás Procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas Te pueden arrollar Gaviota Busca a tus padres Gaviota Vuelve a tu nido Gaviota Busca a tus padres Gaviota Vuelve a tu nido Para ti, chiquita de mi amor Sigo esperando el momento Para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito Porque sin tu amor no soy feliz Paso las noches sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Paso las noches sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Solo contigo mi amor Te llevaré por siempre mi corazón Cuánto tiempo te esperé Que vuelvas a mí Ahora que te tengo aquí Comienzo a vivir Nunca volveré a encontrar Alguien como tú Ahora que a mi lado estás No te marchará Quédate conmigo Quédate mi amor Dime lo que quieras Yo te haré feliz Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate mi amor Dime lo que quieras Y yo te haré feliz Y si te quedas un ratito más Una hora, una semana Una vida entera Pero quédate mi amor Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Otra vez